¡Ay, rayos, Joel! Llegamos. ¡Dios mío! ¡Es un dinosaurio! Así es. ¡Jole! ¡Sorpresa! ¡Oh, rayos! ¡Es un maldito dinosaurio! ¡Oh, vaya! ¿Quieres probar? No, no. Te lo pierdes. Cabeza, pequeño. ¡Jole! ¡Mira! Eso es. Un dinosaurio con sombrero. Se llama Sombresaurio. ¿Cobrará vida? Por favor, no cobres vida. El Dimetrodome era un depredador alfa. ¿Qué significa eso? El depredador más agresivo. Muy bajito para eso. Oye, ¿hablas de mí? Haz lo que quieras. Eso hago. Todo el tiempo. ¡Guau! ¡Mira esas garras! Ese es un Velociraptor. En realidad, es un... Di... Dainonicus. Estoy casi seguro de que son Velociraptores. Sí. Digo, al menos así los llamaban en una película que vi. Mmm. Rey de los lagartos tiranos. Es un chico grande. ¿Qué estás haciendo? ¡Ten cuidado, Ellie! ¡Trepando un dinosaurio! Sí, te estoy viendo. No vayas a morir cayéndote de uno. ¡No! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Oh! ¿No fue increíble? Increíble fue que no te rompieras los huesos. ¡Oh! Eso fue increíble. ¡Mírame! ¡Estoy arriba de un maldito! ¡Maldito dinosaurio! ¿Qué estás haciendo? ¡No saltes! Desciende, despacio. ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!